¿Qué es la impresión Full HD? Bueno, la impresión Full HD, la ventaja principal es que combina tanto el punto, digamos, todas las ventajas de la alta resolución de la copia de 4000 EPI con la exposición del UV en línea directamente. O sea, exponiendo el UV dentro de la misma máquina, logramos que no haya acumulación de oxígeno. Al no haber acumulación de oxígeno, lo que se logra es que el punto sea plano y consistente y tenga una forma, digamos, más definida que si se copia dentro del ambiente en donde hay oxígeno presente. Hoy en América Latina tenemos aproximadamente 5 instalaciones, de las cuales 3 están en Brasil. Tenemos una en México y una en Argentina. ¿Qué es la impresión Full HD? La gran mayoría de los clientes lo que nos comentan es que en caso de los convertidores logran mejores setups, más rápidos, con menor consumo de tinta, sí, pueden, han empezado a tomar trabajo que era típico de hueco grabado dentro de lo que es el ambiente flexográfico, sí, y logran, digamos, una reutilización de planchas mayor que la que tenían hasta ahora. Nosotros tenemos esta tecnología que básicamente está destinada o está, digamos, pensada para lograr mayor consistencia en las densidades sólidos y en las densidades, digamos, poder combinar distintos tipos de densidades en un mismo pliego. Nosotros vemos casos en los cuales hay contraposición de zonas en las cuales tenemos altas luces muy delicadas y sólidos muy fuertes. La utilización de microcelda nos permite compensar esto sin tirar la densidad, digamos, hacia niveles que son luego difíciles de reproducir o que se corren del espectro del estándar de lo que hay que copiar. El Despac básicamente es un conjunto de herramientas que se introducen como plugin dentro del Adobe Illustrator. Nosotros sabemos que el Adobe Illustrator es el programa que hoy más se utiliza para los diseñadores gráficos dentro del diseño de package. Por lo tanto, sin estas herramientas, lograr, digamos, la adaptación de este tipo de diseños para la impresión flexográfica es bastante engorroso. Muchas veces es un trabajo que se hace manual y que no se puede estandarizar demasiado. La idea del Despac es introducir todas las herramientas que tienen que ver con básicamente la matricería, lograr trapping, lograr chequeos del material, lograr repeticiones dentro de los pliegos para lograr, para formar una plancha, digamos. Eso es básicamente el Despac. El estudio, por el contrario, está más orientado hacia el diseñador y hacia el usuario final, hacia el brand owner. La idea es que, a partir del diseño en dos dimensiones, podamos lograr una presentación del diseño en tres dimensiones para resolver algunos problemas de la formación del paquete final o del packaging final y disminuir, digamos, el riesgo de lo que es un lanzamiento de producto. Por ejemplo, hay toda una serie de herramientas para lo que se llama las mangas termocontraíbles o termoencogibles, en los cuales las deformaciones que se producen en el momento de la contracción son difíciles de predecir en plano. Entonces, a través del estudio, lo que hacemos es ver dónde se encuentran estos puntos críticos de formación y traerlos nuevamente al editor para poder compensarlos. En el caso de las visualizaciones más complejas, tenemos la posibilidad de ver acabados como el stamping o el barniz de reserva o los barnices muy brillantes, verlos, cómo funcionarían una vez impresos, que hoy en una prueba de color normal no lo podemos hacer.